A poco más de tres años del gobierno del presidente López Obrador, los ataques de la oposición se han recrudecido de manera alarmante. Periódicos, revistas, portales y youtubers de derecha lanzan saetas venenosas en el cuerpo de la Cuarta Transformación, amenazando con herirla. Pero los argumentos no son el armamento de su batalla. Las injurias, las diatribas, las calumnias, los golpes bajos son el combustible de sus incendiarias posturas. La oposición, ha dicho el presidente López Obrador, hoy en la mañana no quiere aceptar que participó en un régimen corrupto. Y sobre este y otros temas hablaremos hoy aquí en Los Datos Duros. Ellos quisieran que la política siguiera siendo asunto de los políticos, como dejarle la decisión al pueblo. Esto es un asunto también de fondo para conseguir. El voto directo en México llevó muchísimo tiempo. Hasta los liberales más avanzados no estaban de acuerdo en el voto universal. Esto se lo debemos a Madero, del voto directo. Y no les gusta, porque no son demócratas, no les gusta que sea el pueblo el que decida. Y lo otro, por lo que no quieren, supongo, es porque no quieren acreditar el método. No quieren que se establezca el hábito, porque están pensando, no se adelantan. Y si dejamos establecido el mecanismo para el futuro, si un presidente se cree omnímodo, todopoderoso, pues se puede recurrir al método de la revocación del mandato. Entonces, lo de la pregunta, pues sí, no importa, ¿no?, que lo resuelvan. Pero lo más importante es que el día 10 de abril a votar. Es importantísimo y que se avale, a mí me parece histórico, Pepe, y que debe ser un precedente para que sirva a, no solamente a los presidentes, cuando venga, que se evalúen. Y si no están haciendo las cosas bien, que se vayan. ¿Qué esperanzas de que hubieran hecho una revocación de mandato en tiempos de Peña, en tiempos de Calderón? Bueno, Calderón que llegó de manera espuria ahí a la presidencia, en épocas de Fox, en épocas de todos estos personajes, pues el pueblo no solamente les hubiera mentado la madre como lo hicieron en su momento a Felipe Calderón, aquel 15 de septiembre, sino que los mandarían, pero a la goma. ¿Por qué? Porque no hicieron bien su trabajo, porque lo único que hicieron fue llenar sus bolsillos. Entonces, si le preguntan al pueblo, y por eso le temen tanto a la revocación, pues el pueblo les dirá, no quiero que se quede tal o cual gobernante en el futuro. En este momento, otro de sus temores es que le pregunten al pueblo, y que el pueblo diga, queremos que continúe el presidente López Obrador, y que concluya su mandato. ¿Por qué? Eso significaría otra, una más, otra derrota en el corazón de la oposición. Sí, pues, estimado Ricardo, sería una rastriza. Y eso es lo que ellos no quieren, porque es una manera de que el presidente muestre su poder popular que tiene. Por eso le dicen que es populista y lo atacan, porque el presidente tiene un gran apoyo popular. Y a mí me da mucho gusto que exista este tipo de ejercicios, que incluso, estimado Ricardo, déjame contarte, que las consultas no nada más van a ser en México, como ya lo estamos viendo, sino que hoy la presidenta, bueno, ahorita hace rato era electa, pero ya es la presidenta Xiomara Castro de Honduras, dijo que iba a tomar las consultas populares. Entonces, vean, estamos siendo ejemplo en otros países. Este tipo de consultas lo están tomando otros países. Entonces, yo creo que es fundamental darle el poder al pueblo, que eso incluso viene desde los tiempos griegos, que la democracia es del pueblo. Entonces, y ese es el concepto que le tienen mucho miedo a los neoliberales, porque como tú ya bien lo dijiste, si hubiera existido este ejercicio en los tiempos de Calderón, pues ya lo hubiéramos sacado y no hubiéramos sufrido las consecuencias de su absurda guerra. Estimado Ricardo, no sé cómo lo veas. Sí, una absurda guerra que además dejó empantanada de sangre, pues a la nación. Entonces, no solamente fue un fiasco, sino eso significó muchas vidas, mucho dolor para las familias mexicanas, y eso es precisamente lo que temen. Temen que no vuelvan a regresar. El presidente López Obrador, fíjate, Pepe, me llama mucho la atención en la mañana, dijo, bueno, yo no me opongo a que en algún momento ellos puedan regresar, pero siempre y cuando acepten que participaron en un régimen corrupto, y vaya que han participado en un régimen corrupto, con estos cinco canallas que vemos aquí en pantalla, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, para hablar de los últimos cinco, podemos ir más atrás, pero qué daño le han hecho estos personajes a la economía, a la cultura, al arte, a la sociedad en su conjunto, al pueblo de México, lo han robado, lo han saqueado, porque como dijo el presidente López Obrador, son unos rateros, así lo dijo hoy, con todas sus letras en la mañanera, y bueno, se tarda el presidente Pepe al hablar, porque igual que nosotros, no tiene teleprompter. Entonces, a mí me llama mucho la atención, fíjate, cómo hace ese recorrido, es un recorrido mental, quienes estamos acostumbrados a hacer un viaje por nuestra cabeza, y eso lo sabrá el público memorioso de los datos duros, pues hacemos una pausa, y hacemos un viaje entre la información, que a veces es demasiada, que habita nuestra cabeza. Y eso es lo que hace el presidente López Obrador, desde mi punto de vista, que le permite hablar sobre litio, y hacer ese recorrido para hablar sobre Dostoyevsky. Por favor, o sea, para hablar sobre Dostoyevsky, a mí me llama la atención, hubo ahí amigos y enemigos tuiteros, que dijeron, bueno, es que cita Dostoyevsky, yo inmediatamente lo tuité, lo pesqué, porque Dostoyevsky es uno de mis autores predilectos, y de quién no me preguntaría yo en el mundo de la literatura, pero hubo quienes se subieron al tema, y dijeron, bueno, pues está citando a Dostoyevsky, y yo les preguntaría, ya, seamos serios, tampoco hay que ser ramplones, y ¿han leído realmente El Eterno Marido? ¿Crimen y Castigo? Por favor, no lo han hecho, eso también es un montaje, y hay que denunciarlo también, porque en materia literaria, sí, en materia literaria, yo sí me convierto en un ogro, en un ogro de la literatura, porque definitivamente no podemos, así como queremos expulsar a todos estos canallas que se disfrazan de servidores públicos, y que no son, sino unos simples ladrones, unos rateros, pues también así, hay que decir, o sea, definitivamente hay personajes que se cuelgan del tema, del momento, para salir con likes, con seguidores, esas son mamarrachadas, mi querido Pepe, no sé cómo lo veas tú. Por supuesto, pues es una manera de utilizar un tweet, y para que lo sigan, pero realmente, nunca los hemos visto que recomienden un libro de ellos, o que digan, ya lo acabo de leer, y que nos expliquen de qué trató el libro, no lo hemos visto, son pocos, estimado Ricardo, el único que, de los políticos, que sí hemos visto, que habla de eso, es el presidente López Obrador, y los otros, que son youtuberos, o que pueden ser periodistas, se están colgando, del presidente López Obrador, para generar, este, pues los likes, y todo eso, pero la gente como tú, que ha leído, pues no se va a dejar engañar, para nada, estimado Ricardo. No, y que no solamente soy yo, sino mucha gente aquí, dice Fernanda Godoy, por ejemplo, también es de mis favoritos, empezando por Crimen y Castigo, precisamente, y bueno, gracias a Bernardino Ortega, nos dice, excelente información, por favor, sigan promoviendo el voto, con conciencia, en los jóvenes, Palazuelos dice, que está dispuesto, a venderse, al mejor postor, bueno, pues no es algo, Bernardino, público, que nos sorprenda, pues es un personaje, que siempre ha tenido un precio, y bueno, pues él mismo, ha recuperado, de su memoria podrida, aquellos eventos, donde participó, con los hijos, de los expresidentes, ya ven que era, un junior, de siete suelas, y hablaba, de las bacanales, el desgraciado, el infeliz, que llevaban a cabo, un palacio nacional, y por qué me enardece, tanto eso, querido público, Pepe, pues porque no era, con su dinero, era con dinero, público, era con dinero, del erario, entonces esas son, iba yo a decir, chingaderas, pero no podemos decir, palabrotas acá, entonces, voy a, no estamos, en tiempos de canañas, no estamos ahí, pero es que, definitivamente, sí, como dice López Obrador, son tiempos de buitres, y eso, enardece, a cualquiera, y bueno, ya nos estamos acercando, a nuestra mesa de análisis, de hecho, ya, nos colgamos, pero antes, yo creo que, aquí, las analistas, que nos acompañan hoy, en hoy día, y que ustedes las conocen perfecto, van a aguantar, esta nota, porque es muy interesante, el presidente López Obrador, público, Pepe, designó, a Nuria Fernández, como nueva, titular, del DIF, y a mí, me llama mucho la atención, porque, Fernández llega al sistema nacional, para el desarrollo integral, de las familias, justo en medio, de la polémica, que envuelve, al gobernador, al gobernador, y como le dicen, en redes sociales, de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, esta dupla, de infelices, por la adopción, temporal, de un bebé, que se encontraba, precisamente, en un albergue, del DIF, vamos a escuchar, al presidente, va a ser, una compañera, que le tenemos, mucha confianza, porque tiene, mucha sensibilidad social, y ha venido aquí también, ha actuado, como periodista, ella va a ser, la próxima directora, del DIF, Núria Fernández. Entonces, la estamos promoviendo, porque es puro corazón, y es una mujer buena, una mujer de buenos sentimientos, de convicción honesta, ella va a ser. Entonces, vamos a que tome posición, y que esta sea su primera tarea, informar cómo están, albergues de niñas, niños, tenemos pendiente lo del plan de atención a niñas, niños de la calle, que hicimos el compromiso, y seguir con las adopciones, procurando que se garantice el que tengan su hogar, las niñas, los niños, y que los quieran mucho. y vamos a pedirle a Núria que venga, en unos 15 días, si te parece. Pues ahí está, el nombramiento, de Núria, que hace el presidente, López Obrador, insisto, insisto, público, llega Núria Fernández, al DIF, en sustitución, de María del Rocío, García Pérez, luego, de esta polémica, terrible, que generó la adopción, temporal, temporal, de un bebé, que se encontraba, en el DIF, capullos, por parte, del gobernatore, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, acto, fíjate nada más, Pepe, que el propio DIF, señaló, que no existe, o sea, esto me parece, una soberana, mentada de madre, o sea, no existe, entonces, le espera, un buen desafío, a Núria, esperemos que, presente más, que puro corazón, el presidente, destaca eso, Núria, es puro corazón, ya la hemos visto, quienes estamos, acostumbrados, a, atender, las conferencias, mañanera, sabemos, de, pues, de las preguntas, categóricas, que realiza, de su entrega, pero si se necesita, Pepe, un poquito más, que puro corazón, porque, el DIF, siempre ha sido, pues, un, un tema, un tema muy, muy, muy polémico, yo recuerdo, que durante el priato, y durante el panismo, también, pues, era uno de los elefantes, blanco, se le era entregado, prácticamente, a, quien llamaban, la primera dama, que era, la esposa, del presidente, en turno, esta ocasión, ya no hubo, primera dama, ya no hubo, la entrega del DIF, a, la esposa, del presidente, como solía, ocurrir, en anteriores, sexenios, y precisamente, por eso, habría que escarbar, a ver, cuánta corrupción, le dejaron el, estos sexenios, de estos personajes, y que, bueno, pues, estaban actuando, quién sabe, cuántas veces, habrán hecho, esa clase de autoridades, como las que hizo Samuel, y esta, esta mujer, iba yo a decir, Mariana, ya son demasiadas, no, y también, estimado Ricardo, hay que recordar, que, Marta, Sabún, híjole, todo lo que hizo en el DIF, no hay que olvidarlo, te digo, y también Margarita Zavala, así es, todas las primeras damas, bueno, la gaviota, pues, no hizo nada, no, no hizo nada, porque, realmente, se la pasaba viajando, también, también se la trató con los niños, con las niñas, ya ves que, les gustan ese tipo de cosas, sus selfies, ahí, sonrientes, ahí, con carillas dentales, esas carillas dentales, se las debería de estar haciendo ahí, la especialista, en, en temas dentales, en lugar de estar hablando, de un tema tan complejo, como la pandemia, pandemia de COVID-19, que además, a ti, a ti te dio, Pepe, sí, a mí me dio COVID, pero, regresando al tema, yo creo, que Nuria sí va a hacer un excelente trabajo, porque hay que recordar, que ella estudió economía, va a saber administrar muy bien, estudió en la UNAM, la casa mater de muchos, entonces, yo creo que sí va a ser un excelente papel, también se tendría que checar, el caso de Samuel García, y de su esposa, porque lo que hicieron, fue un delito, para alimentar, pues, su frivolidad, en redes sociales, creo que ojalá Nuria, los ponga en su lugar, estos personajes, que no sé quién impune, este hecho, estimado Ricardo. Así es, yo tengo mucha confianza, en Nuria Fernández, y sobre todo, me da muchísimo gusto, que el presidente López Obrador, esté dándole oportunidad, a los periodistas, a las periodistas, porque justamente, de eso se trata, también, de darle oportunidad, de desarrollarse, en la materia, que se conocen, y en el caso, de Nuria, pues, es efectivamente, pues, alguien que conoce, conoce bastante bien, ya ha informado, sobre diferentes temas, muy importantes, y ahora, yo diría que, que es como, un, una, una sentencia velada, de parte del presidente López Obrador, sobre Samuel García, y Mariana, la primera tarea, de Nuria, dice el presidente, será informar, sobre los albergues, así que, ojo, ahí, estaríamos viendo, algo, muy, muy interesante, ojalá, ojalá, que Nuria, encuentre, pues, el apoyo, para poder, poner a estos cuates, pues, por lo menos, no sé si en la cárcel, por haber cometido, ese delito, pero sí, una buena sanción, y que eso, no se vuelva, a repetir, nunca, y bueno, ya vamos, a nuestra mesa, de los datos duros, porque ahora sí, ya nos colgamos, ya, ya, ya presentamos, es que, la información es basta, querido Pepe, no te, no te engoriles, pero, mejor, preséntanos, a nuestras panelistas, bueno, primero que nada, quiero dar la bienvenida, a Marta Rojas, quien es editora, de Regeneración MX, que es editora, de Cultura, te mando un gran saludo, Marta, ¿cómo estás? Hola Pepe, Ricardo, un gusto compartir con ustedes, esta tarde de jueves, para entrarle aquí, a un tema, pues ya, un poco revisado, pero muy, muy interesante, tenerlo siempre presente, ¿no? para poder tomar, decisiones responsables, muchas gracias. No, gracias a ti, estimada Marta, y también quiero, saludar, a Carla Trejo, quien es editora, de opinión, en Regeneración MX, es la que, me trae en corto, ahí con los artículos, te mando un gran saludo, Carla, ¿cómo estás? Taudio, Taudio. Ya está, perdón, perdón, lista para darle, con todo este tema. Vamos a darle a lo, a lo que te truje, Chencha, pues bueno, la oposición, Marta, está, pero que no se contiene, con nada, están recrudeciendo, todavía más, los ataques, en contra de López Obrador, de la cuarta transformación, de la transformación, en general, y se han llevado, entre las patas, pues, a todo el trabajo, que se está haciendo, el trabajo bueno, el trabajo bien hecho, han habido errores, por supuesto, eso hay que decirlo, no, no, no vamos a, a tratar de lavarle la cara a nadie, en ninguna institución, pero son más, los resultados buenos, los resultados positivos, que, por ejemplo, el papel que está haciendo Gertz Manero, eso no, no lo podemos negar, ha habido ahí, tortuguismo, pero bueno, en general, los resultados, del gobierno federal, de las instituciones, ha sido, benéfico, para, eh, las mayorías, pero eso no lo están argumentando, o tratando de desarmar, con argumentos, en la oposición, Marta, están dándole, pues, a la calumnia, están dándole al sarcasmo, están dándole a la payasada, ya aparecen rebasados los argumentos, ya no los hay, si es que alguna vez los hubo, pero, ¿qué está pasando ahora con el Reforma, Marta? ¿Qué está pasando con el Universal? ¿Qué está pasando con Latinos, con estos medios de comunicación, que se esgrimen como medios periodísticos, y que no hacen, más que investigaciones, cuando las hacen, a modo, entonces, hay una persecución, por ejemplo, en el caso de Latinos, en contra de la familia, del presidente López Obrador, ¿tú, cuál crees que sea la consigna, de estos medios de comunicación, y de estos comunicadores, por llamarles así? Pues, yo creo que su interés principal, es no dejar que, un potencial morena, siga en las elecciones que vienen, ¿no? Y su intención clara, es desacreditar cualquier movimiento, que el presidente López Obrador haga, porque creo que estos medios, están muy pendientes, por ejemplo, de la familia, ¿no? O de los tropiezos, en la administración, de López Obrador, porque también hay que decirlo, ha habido, algunos equívocos, ¿no? Pero más que eso, son como, digamos, balas que ellos usan, ¿no? Para tratar de decir, sí, yo tengo razón, López Obrador es un peligro para México, ¿no? Pero en realidad, este peligro no es para México, sino para los intereses que estos periodistas, ¿no? Y que estos empresarios, dueños de medios de comunicación, pues, grandes, ¿no? Que mucho tiempo tuvieron como la hegemonía, en la información mexicana, y en el panorama nacional, tienen, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Carlos Loret de Mola, también tiene muchos intereses empresariales, ¿no? Nunca ha hecho un reportaje, sobre quién patrocina a latinos, ¿no? O nunca, o por ejemplo, todas las columnas de Ricardo Rafael, en Milenio, pues, siempre están destinadas, un poco, a desacreditar, ¿no? Los movimientos de la Fiscalía General de la República, ¿no? A lanzar tropiezos, contra el presidente López Obrador, pero en realidad, solo son eso, ¿no? Calumnias informativas, diría yo. Gracias, Marta. Carla, tú le sabes mucho al tema de la salud. Yo te conocí precisamente en un medio corporativo, ya no lo voy a decir, porque ya le hemos dado también duro y a la cabeza, pero en ese medio corporativo, tú cubrías precisamente la fuente de salud, y bueno, pues ese medio corporativo, por ejemplo, se encargaba de llevar a cabo la agenda del medio de comunicación, y estoy dando claves para que la gente sepa de qué medio se trata, que no eran ni más ni menos que el Grupo Ángeles. Entonces, nunca vimos en este periódico, y creo que ningún otro, ninguna queja que tuviera que ver con la atención médica, con la atención quirúrgica, ahí en el Hospital Ángeles, en alguno de los hospitales Ángeles, nunca ninguno, y había gente que lo criticaba, había gente que decía que no se daba un buen servicio, y que era carísimo, eso continúa, pero no vemos en esos medios de comunicación esa crítica, y sí vemos una crítica a Hugo López-Gatell, vemos una crítica a la Secretaría de Salud, vemos una crítica al Issste, al IMSS, en fin, al modelo de salud que se está implementando, ¿tú cómo ves el panorama en temas de salud? ¿Han sido saldos positivos o saldos negativos, Carla? Yo creo que en este gobierno ha habido de los dos, a mi consideración, sí se pudo haber hecho un mejor trabajo en el control de la pandemia, pero yo algo que le reconozco mucho al gobierno de López Obrador, fue la campaña de vacunación, porque yo me acuerdo que cuando empezó a sonar que ya había vacunas, y que ya se empezaban a distribuir en Estados Unidos, había como un calendario previo, que decía que a nosotros los que estábamos como entre los 30 y 40 años, nos iba a tocar hasta mayo de este año de 2022 una vacuna, y dos meses después de ese dicho, me estaba yo poniendo la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, me parece que fue muy ágil, fue rápida, y yo no he sabido de nadie que no haya tenido acceso a la vacuna, porque se acabaron, o porque se tardaron, claro que hay que ir a formarse, claro que hay que seguir un proceso, porque pues todavía esto no es sencillo, no es un tema de organizar a un país, pero yo creo que todos la tuvimos a tiempo, y la tuvimos sin ningún problema, a nadie nos cobraron las vacunas, me parece que la campaña de vacunación, yo creo que es algo bastante resaltable, del gobierno de López Obrador, y por otro lado, pues como bien dices, en los medios, pues esto no se resalta, y de todo lo contrario, todo el tiempo están criticando a lo mejor las muertes, los contagios, pero yo creo que no se nos debe de olvidar que esta pandemia también es responsabilidad de cada persona, o sea, el presidente no va a ir a cada puerta a tocarnos y decirnos, ponte el cubrebocas, usa gel antibacterial, o no salgas a lugares públicos, me parece que todo cae también en la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y como seres humanos, si queremos salir adelante de la pandemia, no es necesario culpar a un personaje, es simple y sencillamente también tomar tu responsabilidad para superar esto, entonces creo que a veces en los medios de comunicación, pues se les va la lengua, y sobre todo en latinos o en Lórez de Mola, que es como a los que tengo un poco más monitoreados, que, o sea, insisten y critican, y López Obrador es el peor, y en México hay muchísimas muertes por cómo manejó la pandemia, sí, quizá tuvo errores, pero yo creo que ellos se han enfocado en estar culpando a una sola persona, o a él, o a López Gatell, de cosas que pudimos también tomar todas acciones como seres humanos y como ciudadanos de este país. ¿Y qué no te pareció, Carla, en el manejo de la pandemia? ¿O qué no te está pareciendo? Porque todavía está la pandemia. Y pregunta aquí al público, Carla, ¿qué se hizo mal con la pandemia? ¿Tú qué consideras siendo muy objetivos? ¿Cuáles serían esos puntos criticables a resaltar? Yo creo que fue al inicio. Mientras ya varios países habían tomado acciones de cerrar fronteras, por ejemplo, o de aislar a los vuelos que llegaban de Europa, que era donde estaba ya un poco más fuerte la situación cercana a cuando llegó el virus a México, yo creo que ahí se pudo haber hecho algo mejor, a lo mejor algo más a tiempo, algo así como cerrar vuelos, cerrar fronteras, etcétera. Creo, a mi consideración, que eso es lo que se pudo haber hecho, pero por otros lados, yo no puedo culpar a una sola persona de que vayas a los centros comerciales y está atascado de gente. Creo que la responsabilidad es de muchos y no nada más de López Gatell o de López Obrador. Yo, desde mi punto de vista, sí hubo algunas cosas que pudieron manejarse mejor, sobre todo en términos de comunicación, y voy a plantearlo aquí, a riesgo de ser impopular. A mí me parece perfecto cómo lo hizo el secretario de Salud. Me parece perfecto, buenísimo, la comunicación a detalle, la información que presentó Hugo López Gatell. Pero lo que sí me llamó mucho la atención fue el silencio casi lapidario del Issste, del IMSS. Yo jamás vi al director del Issste, al director del IMSS, dando una postura. Iban y hablaban de otra cosa, como si le dejaran la responsabilidad a Hugo López Gatell y ellos estaban hablando de otra cosa, completamente diferente. Esa es la parte que yo diría y justamente es de lo que estaría hablando el presidente López Obrador. Bueno, hay gente comprometida, pero además entusiasmada. Y entonces yo no veía a estos personajes entusiasmados. De pronto veía a Zoe Robledo estar en una bicicleta, ahí voy para la reunión de seguridad a Palacio Nacional. ¿Y qué pasó con la pandemia en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Entonces, quien daba esa información era todos los días y de manera puntual Hugo López Gatell. Entonces, en ese sentido, yo haría esa puntualización. Pero bueno, Pepe, tenías preguntas ahí. Claro que sí. Quiero enfatizar un poco con el sector de salud porque me gustaría preguntarte, Marta, ¿cómo recibió el gobierno en el sector salud? Sabemos que se están enfrentando a las farmacéuticas, también sabemos que el gobierno encontró todo un... ¿Cómo les diré? Un pozo lleno de corrupción abrió la coladera y salieron todas las ratas en el sector salud. Yo te quiero preguntar, ¿cómo era el sistema antes de que llegase el presidente López Obrador? ¿Y qué hubiera pasado realmente si nos hubiera tocado esta pandemia con un gobierno panista o un gobierno priista? Marta. Yo creo que nos hubiéramos encontrado con una problemática, sobre todo en cuanto a la compra de vacunas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cómo fue la operación de la influenza, ¿no? H1N1 y, bueno, ahí entenderíamos que el gobierno ha hecho un gran papel respecto al abasto de vacunas, perdón, porque creo que las compras se han hecho legítimas, ¿no? Y tan es así que ya vamos por la tercera dosis para los adultos de entre 50 a 59 años. Y creo que también es muy importante y muy polémico el tema de salud porque, por ejemplo, ¿no? La oposición usa mucho esto del desabasto de medicamentos, pero lo que no dice es que el IMSS y el Issste, ¿no? Y algunos hospitales como el Hospital General o el siglo XXI tenían contratos con farmacéuticas, la mayoría de ellas extranjeras, ¿no? que tienen sede en Inglaterra en Estados Unidos y que compraban medicamentos carísimos, ¿no? Empezando por los medicamentos que se utilizan en las quimioterapias. O, por ejemplo, recordemos el caso de Veracruz cuando a estos niños en vez de darles tratamiento con quimioterapia, ¿no? Se les inyectó agua. Entonces, creo que es un tema muy delicado y el presidente... Marta, perdón, te interrumpa, ¿pero quién era el gobernador en ese momento que se dio a estas...? Era Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, ¿no? Cuando saltó el escándalo de que fueron 20 niños atendidos con agua en vez de quimioterapia. Muchos de... Me parece que... Ahorita les doy el dato concreto, pero fallecieron dos de los menores, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que ese caso ilustra muy bien cómo el sector salud, en vez de ejercer el presupuesto en mejorar las instalaciones de los hospitales, ¿no? Por ejemplo, los hospitales públicos como el Hospital Juárez se utilizaban para comprar medicamentos y para inflar facturas, ¿no? Se terminaban pagando millones de pesos por tres medicamentos contra el cáncer y creo que eso también ha sido una problemática a la hora de volver a reabastecer todas las unidades de salud, ¿no? Porque justamente la toma de nuevos contratos las negociaciones con otras farmacéuticas, la compra de medicamentos que cumplan las mismas funciones a un precio menor para tener más cantidad han ido retrasando eventualmente, ¿no? La llegada. Pero también creo que este tema, por ejemplo, del desabasto de medicamentos que en efecto ya el presidente López Obrador lo tomó en una mañanera, ¿no? E incluso se tomó como a regaño al secretario de Salud el no atender puntualmente a los papás de los niños con cáncer. me parece que es uno de los es como uno de los cambios muy profundos que está haciendo la cuarta transformación, ¿no? Al decir a las farmacéuticas ¿sabes qué? No quiero que me vendas medicamentos en cinco millones de pesos porque puedo conseguirlos con otras farmacéuticas en un millón de pesos y abastecer a más niños. Entonces, creo que sí hay una demora respecto a los funcionarios pero ya lo decíamos la otra ocasión, ¿no? No solamente depende del presidente López Obrador porque afortunado o desafortunadamente el gobierno es una institución una maquinaria, ¿no? En donde intervienen muchos funcionarios e intervienen muchos intereses que a lo mejor no están alineados con la cuarta transformación que como hemos visto ha optado por un proceso pacífico, ¿no? En el que no interviene por ejemplo la violencia. Hace el lado por ejemplo Libero Pensatore preguntaba que cuáles habían sido uno de los desaciertos de la cuarta transformación. Yo diría que sobre todo en política de género, ¿no? Y no me refiero a la paridad de género que vemos en las instituciones porque ha sido uno de los gobiernos que más lugares ha dado a las mujeres pero creo que el presidente sí necesita un asesor en esa materia porque las feministas no solicitaban la paridad, ¿no? Necesitaban un diálogo abierto. Y por ejemplo también es entendible porque para López Obrador las prioridades están en otras, ¿no? En el combate a la desigualdad en el combate a la violencia en atacar por ejemplo las raíces que llevan a los muchachos a terminar en narcotraficantes en asaltantes, ¿no? Entonces también de cierta forma es entendible pero también es necesario que lo haga. Gracias, Marta. Pero querías preguntarle me escribes aquí Pepe que quieres preguntarle a Carla. Sí, yo también quiero preguntarle a Carla porque quiero profundizar con la corrupción pero antes a mí me gustaría también mencionar para cerrar el sector salud es de que también los países que no pudieron controlar la pandemia que fueron muchos y pocos pudieron como que controlarla pues se debe que tenían la tecnología por ejemplo China hizo un hospital en 10 días y además el sector salud en China pues tiene otras características y etcétera y aquí en México pues destruyeron el sector salud entonces pues era muy difícil pues atender la pandemia cuando nosotros pues no estábamos bien pero por otra parte Carla yo quiero preguntarte para profundizar en los actos de corrupción dice la oposición que no crecemos económicamente A ver yo quiero ahí antes de que plantees tu pregunta Pepe hacer una precisión muy interesante yo trabajé mucha gente lo sabe durante muchísimos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social y había un cártel ahí un cártel que le llamaban el cártel de la sangre ¿a qué me refiero con el cártel de la sangre? bueno que habían dentro de los proveedores del Instituto un puñado de empresas que eran las que vendían mucho muy caro las pruebas que se aplicaban en los laboratorios la toma de muestras sanguíneas el banco de sangre y había eso en el Instituto Mexicano del Seguro Social y tenían amagado a los laboratorios había por otra parte otro cártel de los medicamentos entonces no es que hubiera desabasto y que fuera responsabilidad del gobierno federal es que había contratos que se habían dado además por licitación directa a ciertas farmacéuticas y esas farmacéuticas al ver el atentado a sus negocios entonces amagaban al instituto quitándole retirándole los medicamentos diciendo no hay paracetamol no hay salbutamol no hay clorfenamina mucho menos compuesta etcétera entonces ¿de qué se trató esto también? pues de hacer las famosas compras consolidadas que hacían ahora hacen un abasto para todo el sector salud y ya no tienen esta posibilidad de hacerlo de manera ya directa en cada una de las instituciones y que el Issste le comprara a unos que el IMSS le comprara a otros que los hospitales de Pemex le compraran a otros más entonces ahora ya se hace una compra las compras consolidadas que están precisamente haciendo lo que se hizo también con el huachicol entonces era como un huachicol de medicamentos y eso también tuvo en un primer momento pues en problemas al sector salud pero con el paso del tiempo eso ha mejorado si tú vas y ves las estadísticas o la gente y ves las estadísticas en el caso de la atención médica quirúrgica farmacéutica hospitalaria y no lo dice en la prensa corporativa pero lo dicen allá afuera los estudios el Instituto Mexicano del Seguro Social es un punta de lanza en el sector salud o sea en los temas quirúrgicos por ejemplo o sea el Centro Médico Nacional Siglo XXI el Centro Médico Nacional La Raza etcétera son puntas de lanza pero eso nunca lo van a decir en la prensa corporativa te interrumpí Pepe no no te preocupes pues yo quería preguntar también algo que tiene algo en común con lo que vivimos con la pandemia vimos que varios empresarios pidieron al gobierno federal de López Obrador que tenía que haber un rescate así como hubo en el 95 94 del Fogaproba yo te quiero preguntar Carla ¿hizo bien el gobierno en no nada más rescatar a estos empresarios como lo hizo como lo hizo perdón Ernesto Cedillo Ponce de León Carla ¿hizo bien en no rescatarlos? sí es la pregunta pues yo digo que sí es que en el tema de salud pues también era toda una mafia y yo creo que que si se implementaba algo así por ejemplo en la en la venta de de vacunas o de pruebas pues como siempre se iba a beneficiar a unos cuantos y pues todo el resto de las personas íbamos a salir fregados con con este tema y ahorita que mencionaste lo del lo del hospital en China que hicieron en poquitos días México no se quedó atrás el hospital que pusieron ahí en el en el Foro Sol me parece también estuvo muy rápido al servicio de la gente y no hubo tanto problema para recibir a la a los enfermos de COVID entonces yo creo que por un lado en la pregunta que me hiciste yo creo que sí hizo bien en no en no rescatar a esos empresarios como dices porque finalmente esos empresarios solo ven para sus para sus arcas sus beneficios y pues el pueblo valemos lo que sea ¿no? y por otro lado por los por lo de los hospitales yo creo que en ese punto México no se quedó atrás y me parece que no lo hizo nada mal eh si había saturación obviamente porque pues cuántas personas somos y cuántos contagios hubo pero me parece que en el tema de abrir hospitales o centros de atención al COVID lo hizo muy bien no fue el único el que hubo en el en el Foro Sol hubo varios y me parece que ahí no yo no tengo este tema en contra ok yo yo fíjate que para abonar a esto que dices Carla pues a mí me tocó precisamente ir a recibir la vacuna al Palacio de los Deportes entonces yo vi ahí que todo estaba perfectamente bien articulado había una logística que yo llamaría incluso impecable porque había una una fila perfectamente bien diseñada no había saturación el cuerpo de enfermería que era de diferentes instituciones estaba cumpliendo te informaban te sentaban te pasaban a otro lugar para ver si no había reacción salías y todo en muy buen tiempo entonces eso tiene que ver por ejemplo en el caso concreto de la Ciudad de México pues con esta este trabajo en colaboración que hizo el gobierno de Claudia Sheinbaum la Secretaría de Salud local la Secretaría de Salud federal y bueno las instituciones que participaron el Issste el INSS etcétera un planteamiento por ejemplo ahorita yo creo que la oposición está enfrentando crisis internas en todas partes crisis internas en los partidos hay falta de liderazgo hay un riesgo de no mantenerse en unidad en el tiempo que resta entonces yo veo que están todos como muy desbalagados sus opinadores son simple y sencillamente eso gente que en las rodillas da a conocer una postura generalmente racista ideológica perversa con intereses espurios de por medio pero pero lo están difundiendo y eso es también lo terrible en los medios de comunicación de los cuales son dueños nosotros si nos nos asomamos a la prensa corporativa a lo que ellos llaman la prensa tradicional nos vamos a encontrar con un pantano de tergiversaciones que hacen los supuestos periodistas periodistas que incluso por ejemplo no están habilitados o capacitados para hacer una cobertura en tal o cual sección vemos de pronto periodistas que han sido emanados de la farándula haciendo coberturas y lo vimos con Hugo López-Gatell pues en el área de la salud entonces eso yo creo que empaña muchísimo el punto de vista de la opinión pública ahora ¿cómo se se enfrenta ese tipo de prensa Marta? ese tipo de mala prensa ese tipo de tergiversación de la información ¿cómo? ¿cómo se enfrenta? Ricardo yo creo que la única manera es contrastar los datos y apostándole sobre todo a los datos duros por ejemplo ya que hablábamos del sector de salud vemos como en el último informe de 2021 la Secretaría de Salud informó que solamente había gastado 76 mil millones de pesos en la compra y distribución de medicamentos y en el sexenio de Peña Nieto el gasto ascendía a 80 mil y se estimaba en 95 mil entonces vemos como a pesar de que dicen que hay una crisis en la distribución de medicamentos pues los resultados en la moneda son otros y contrastan totalmente con lo que dicen los opinólogos porque creo que también la transición de la información en redes sociales se presta para que se tergiverse se saque de contexto se digan cosas de las que no estamos completamente seguros por ejemplo hay mucha cobertura sobre lo que hace mal por ejemplo López Obrador en términos de la oposición porque para ellos cualquier cosa que haga el presidente cualquier cosa que se decida va a ser un peligro para México y va a ser una mala decisión pero no nos muestran la otra cara cómo están las fracciones políticas cómo tuvieron por ejemplo en las últimas elecciones de gobernadores que se eligieron 15 gobernadores cómo tuvieron que sumarse en alianza por ejemplo no hablaron no hablaron de la crisis institucional del PRI cuando tuvo que acceder a dejar Hidalgo después de 93 años y a designar a un candidato que venía de la coalición y sobre todo panista por ejemplo y creo que el temor de estos medios sobre todo es que no vaya a ver otro presidente que los apapache que les suelte publicidad les suelte dinero en recursos para sus reporteros les pague viajes y todo esto creo que ese es el malestar principal de los medios de comunicación porque ellos no están preocupados por el desarrollo de México no están preocupados por el bienestar del grueso de la población que ha vivido los estragos de la desigualdad desde la fundación de México como república entonces vemos cómo estas élites siempre controlaron los medios de comunicación los medios de producción las empresas ahorita estoy segurísima que se van a lanzar contra la reforma energética porque ellos tienen muchas las empresas por ejemplo productoras de telefonía tienen muchos intereses en el litio que se utiliza como baterías y obviamente no quieren que la explotación quede en manos del estado porque eso sugeriría por ejemplo que la administración el precio lo fijase el estado y este estado que tenemos está preocupado por los pobres entonces a ellos no les gusta a ellos les incomoda les molesta no por México por ellos mismos gracias gracias yo quiero cerrar su participación porque tenemos Ariadna Cantarello hoy trae su tema un tema muy interesante ya no lo va a plantear ella pero quiero que cerremos con un par de notas de regeneración de nuestro portal para que la gente también vaya conociendo nuestro portal si no se ha asomado por allá donde tenemos diferentes contenidos donde tenemos investigaciones especiales y sobre todo temas que incomodan muchísimo a la prensa corporativa y a los grandes corporativos en particular a ver si nos puedes poner la primera nota Alexis se lo voy a agradecer muchísimo y vamos a platicar sobre esto sobre todo porque ustedes están detrás de este material que se realiza que se publica en la sección de cultura hoy en regeneración y dice la nota en semana de la moda en París se lanzan contra los estereotipos corporales de talla y peso esto está muy bueno ¿no? Marta ¿de qué va? porque siempre ha habido un cliché y se nos ha estado vendiendo precisamente la imagen perfecta de los hombres y de las mujeres edénica y de pasarela pero ¿de qué va esta nota Marta? Bueno a mí me pareció muy interesante ¿no? como aquí podemos ver un ejemplo claro de cómo la mecánica del capital también absorbe ¿no? por ejemplo las luchas contrarias ¿no? en este caso la industria de la moda siempre había sido acusada de racista ¿no? de tener un estereotipo muy fijo sobre cómo deberían ser sus modelos ¿no? y cómo deberían ser las personas que por ejemplo desfilaban en trajes de Valentino o de Chanel ¿no? estas casas de alta costura carísimas y cómo poco a poco han estado reabsorbiendo por ejemplo las propuestas del Body Positive ¿no? que aboga por cuerpos más grandes y me parece una discusión sumamente interesante ¿no? porque también aquí vemos cómo esos estereotipos se están desgajando y no porque no de la industria para la moda ¿no? sino de los consumidores hacia la industria son los consumidores los que ya están exigiendo la creación de tallas más grandes ¿no? de estos modelos en alta costura caros que también puedan quedarle a cuerpos grandes y se me hace súper interesante está muy buena pues hay que invitar a la gente a que vea vea este trabajo que tú realizas que realiza Carla en la sección de opinión y bueno pues este este trabajo que es muy interesante a ver si nos puedes poner la siguiente nota Alexis sobre porque son son notas que además tergiversan en los medios de comunicación no los cabecean de ahí simple y sencillamente pues hacen el boletín lo plasman y si ustedes van a diferentes portales no van a encontrar esta crítica esta crítica aguda que hace precisamente Marta en regeneración y bueno pues aquí está esta otra nota sobre el arte ¿de qué va Carla esta esta nota? Tu tu audio Carla es condenan venta de arte precolombino en París pues bueno ya desde hace tiempo se tenía esta denuncia estos señalamientos que se ha estado vendiendo el arte el arte precolombino en diferentes casas en diferentes casas en diferentes lugares donde se subastan piezas del arte mexicano pues a particulares este es un caso muy grave Carla ¿no? Bueno grave y no es nuevo Richard porque justamente hace pues no mucho justamente Marta sacó otra de las notas en las que si no mal recuerdo creo que fue en el suplemento de los domingos en las que se tomaron se retomó el el tema de la subasta de arte mexicano ¿no? o de cosas que se encontraban objetos que se encontraban en lugares históricos o pues todos estos descubrimientos que se han hecho en excavaciones en investigaciones que a veces hasta salen de que van a hacer una construcción de X inmueble y salen descubrimientos me parece que ya habíamos retomado eso y me parece fatal que se esté haciendo dinero y se esté haciendo una venta entre particulares de algo que es patrimonio histórico para un país entonces porque finalmente pues estás vendiendo algo que nos pertenece como nación es como todas las cosas hay muchísimos objetos que pertenecen a la historia de México que están en otros países y pues para que regresen está imposible ¿no? peor tantito que sea venta y que se esté obteniendo se esté lucrando con la historia y con el patrimonio cultural de una nación y y aparte Ricardo yo quisiera agregar que es el primer gobierno que ha pugnado por el regreso de estas piezas porque la legislación en México está vigente desde 1827 y estas colecciones que están subastando en París fueron formadas entre 1950 y 1970 y entonces preguntarnos quién permitió que esas piezas salieran del país si ya estaban protegidas por la constitución mexicana estas redes de corrupción de tráfico de influencias ¿no? de ojo cerrado a cómo esas colonias a pesar de que ya no tienen sus colonias aquí tácitamente siguen explotando el patrimonio cultural e intelectual de quienes fueron sus vasallos ¿no? me parece sumamente importante esta labor que la Secretaría de Cultura está haciendo porque ha sido la primera en reclamar públicamente el patrimonio cultural que nos corresponde en denunciar públicamente el eurocentrismo que sigue rigiendo aquí en México interesante reflexión Marta porque hemos visto también cómo han explotado nuestra cultura sobre todo otros países sobre todo europeos pero pero ya para concluir estimada Marta Carla ¿dónde podemos seguirte Marta para seguir con esta lectura? Pues a mí me pueden encontrar a través de Twitter en arroba trineando libros y nos leemos diariamente a través de regeneración en arte y cultura MX Carla ¿dónde podemos seguirte y también seguir tu trabajo como siempre? Yo estoy en Twitter como Carla Rizos con doble Z y pueden seguir la sección de opinión en regeneración MX ahí todos los días tenemos columnas y recién agregamos una de relatos de pesadilla con historias de miedo y terror para quien guste de este género literario Muchas gracias gracias Marta Rojas gracias Carla Trejo y vamos a estar muy atentos a lo que publican en su sección en regeneración MX y bueno pues al trabajo que hacen aquí pues en los datos duros un trabajo analítico y de reflexión gracias buenas tardes